Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen lunes, buen inicio de semana. ¿Cómo estás Gastón? Buen inicio de semana. Bien, todo bien por suerte. Contento de tenerte de nuevo aquí en el estudio y que podamos seguir hablando de temas relacionados con el cuidado de nuestra salud mental. Y hoy, ya bueno, ya hablamos de estrés, que los chicos recién hablaban ahí de los precios de la nafta y todo esto que hacemos. Habrá alguien que nos pueda ayudar y sí, lo pueden hacer seguramente en consulta con su terapeuta. Pero hoy la propuesta que nosotros traemos tiene que ver con un tema que creo que nadie puede escapar de ello. Porque de una u otra forma, de una u otra interpretación que uno haga de la definición de la palabra pareja, vamos a estar incluidos. Entonces, bueno, el tema de hoy es hablar de vínculos en la pareja. Un concepto que creo que, así como la sociedad ha cambiado, y hoy tenemos nuevas formas de vincularnos, creo que en la pareja también eso ha llegado. Por supuesto que ha llegado. Hoy la pareja se define desde varias aristas, ¿sí? Lo que era el matrimonio tradicional o lo que era el noviazgo o esas etiquetas que poníamos antes. Hoy empezamos a hablar, por ejemplo, de relaciones sexoafectivas, ¿sí? Que eso incluye una amplia gama en la manera de vincularnos. Perfecto. Y esta palabra que vos acabas de usar, sexoafectivas, muchas personas todavía no la interpretan o no la incluyen dentro de la definición de pareja porque nos cuesta pensar que puede haber un vínculo de pareja donde no necesariamente haya esa idea romántica de amor que tal vez en algún momento, tal vez nuestros padres, por ejemplo, e incluso gente de nuestra generación todavía lo tiene presente, pero hay otras generaciones que ya lo tienen separado. Como que no necesariamente estar en pareja es ser monogámico, no necesariamente estar en pareja es encontrar un vínculo afectivo con esa persona. Justamente, digamos. Entonces hablamos, hoy ya empezamos a hablar, por ejemplo, de poliamores, de parejas abiertas o de otras modalidades de vinculación que pueden tener en cuenta lo que se llama también la responsabilidad efectiva, algo que parece obvio, ¿sí? Porque ahí yo me tengo que poner a aclararle al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que espero? La idea de pareja va ligada a la idea de trascender con el otro, ¿sí? De ir más allá en el vínculo, de proyectar juntos, ¿sí? Que es la idea y que es la demanda que muchas veces aparece en la clínica hoy, ¿sí? La demanda tiene que ver, ¿no?, con que la expectativa que tiene un miembro de la pareja y el otro miembro por ahí difiere, ¿no? Pero por ahí también vemos que uno de los miembros, ¿sí?, resigna de alguna manera para poder estar con el otro y confía en que quizás ese otro en algún momento cambie de opinión, ¿bien? Sí, y pero ahí como que entra en conflicto, por lo menos la idea de la palabra pareja, ¿no? Porque por definición es como que 50 y 50, vos un poco, yo otro poco, pero por lo que vos acabas de decir, en muchos de los casos en realidad siempre hay alguien que tiene que ceder un poco más para poder conservar cierto vínculo y ahí creo que aparece esta idea de verdaderamente si es pareja o no, digamos, en ese sentido. Así es, ¿no? Son nuevas modalidades de vincularse. Hoy aparecen también nuevos términos, ¿bien? También hablábamos de lo sexo afectivo, ¿sí? Hablábamos también, bueno, vimos el otro día la famosa esta Flor Vigna, ¿Vigna? Sí, Flor Vigna. Que dijo que era demisexual, ¿sí? Y bueno... Que no pueden tablar un vínculo sexo afectivo si primero no hay un proceso de conocerse, compartir. Así es. Y bueno, y ahí está mediatizado también lo que tiene que ver con lo afectivo. Ella solamente, ¿sí? Por lo que dijo, se relaciona o se vincula en pareja cuando más allá del deseo sexual, ¿sí? Hay algo de lo afectivo, ¿no? Que la embarga, ¿no? Que está con ella, con esa persona. Tiene que sentir algo más por esa persona que meramente el deseo sexual. Hoy hablamos también de lo que se llaman las parejas tóxicas que circulan mucho en redes sociales o que algunos de los miembros de la pareja son intensos o más o menos intensos, ¿sí? Que también, ¿no? Hoy aparece la intensidad, la responsabilidad afectiva. Son todos términos que circulan mucho en las nuevas modalidades de vinculación hoy. ¿Y cómo hacemos para incorporar todo eso a la hora de, tal vez, plantearse qué es lo que uno quiere en su vida? ¿Por qué? Hoy cuando vos charlas y me pasa que charlo con ellos, mi yo, la verdad que en estos momentos no estoy para estar en pareja, pero no me cierro a estar con alguien, ¿viste? O sea, como que para muchas generaciones eso es bastante contradictorio. Porque, no, si vas a estar con alguien porque querés estar en pareja, ahí no. Alguien te dice, no, yo el rol o el rótulo de pareja no lo quiero usar en nadie porque no estoy preparado para ello, pero bueno, obviamente el ser humano necesita en muchos momentos empatizar con alguien y así no sea afectivamente. Bueno, muchas veces lo que sucede con los que demandan por el tema de pareja, como yo te decía, es que quieren trascender y los angustia esta idea de que el otro les diga que no quiere estar en pareja o que no quiere establecer un vínculo, digamos, de mayor compromiso. Pero también tiene que ver, ¿no?, con el mundo hiperproductivo en el que vivimos hoy. Bien, hoy relacionarnos con otro implica un compromiso. Un compromiso y una presencia que requiere estar, que requiere estar con el otro, que requiere, digamos, de alguna manera disponer de cierto tiempo para estar con el otro. Y hoy esta hiperproductividad también nos lleva muchas veces a que relacionarnos con el otro sea una sobrecarga. Y esto se plantea muchas veces en la clínica, cuando te dicen, yo no estoy para estar en pareja, o estoy para conocer, pero no quiero que el otro me demande. No quiero que el otro me demande tiempo, no quiero que el otro me demande, ¿no?, trascender. No quiero que el otro me demande o me cuestione nada. Bien, muchas veces aparece uno de los miembros que esto es lo que dice, por lo menos. Tal cual. ¿No? Y es habitual en la clínica encontrarse, porque por lo que entiendo es cuando muchas veces es la consulta individual, ¿no? Sí. Esto que va saliendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Me siento un poco perdido, perdida, que no sé para dónde ir, no sé qué quiere, no puedo terminar de interpretar qué es lo que busca. Pero se sigue dando la situación, por lo menos uno ha construido la idea, por lo menos a través de la película, que cuando uno ve que está en pareja puede hacer una consulta de a dos. ¿Eso pasa verdaderamente? Eso pasa verdaderamente. Incluso hay terapias de pareja, digamos, hay varios terapeutas de pareja acá en Jujo que trabajan con eso. Pero la terapia de pareja aparece como demanda cuando generalmente ya hay una pareja consolidada que hace mucho tiempo que está y uno de los miembros se siente en crisis, ¿no?, con respecto a la pareja. Y no sabe si tomar a veces la decisión de separarse o no ante ese conflicto. La terapia de pareja aparece, por ejemplo, como demanda cuando hay una infidelidad por parte de alguno de los miembros, ¿sí?, por ejemplo. O pueden haber otros motivos, las peleas constantes que aparecen. Porque tengamos en cuenta, digamos, que todos nosotros a nivel individual vamos cambiando y por lo tanto nuestros vínculos van cambiando, nuestras maneras de vincularnos van cambiando. Nos vamos transformando, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Entonces eso puede repercutir en la pareja. O por ahí cuando hay una demanda, por ejemplo, de que en la pareja heterosexual, por ejemplo, aparece alguna situación en la que la mujer quiere trabajar más tiempo, ¿no? Eso también aparece como demanda en las parejas de hoy. Lo que está en crisis hoy, justamente, valga la redundancia, es que ante una crisis, ¿sí?, la pareja ya piensa en separarse. Fantasea mucho con la separación hoy la pareja, la pareja consolidada. Entonces aparece el comentario, a veces medio en chiste, bueno, cuando nos separemos o si nos separamos, ¿cómo vamos a hacer con los chicos?, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Esto aparece, entonces, la fantasía de separación está involucrada en casi todas las conversaciones, como damos por hecho de que la separación en algún momento va a llegar. Distinta a la idea que teníamos antes, ¿no?, de esta idea romántica de la pareja, de que... Y bueno, de que el amor es para siempre, de que había que sostenerlo a costa de lo que sea. Claro, tal cual, ¿no?, y que donde sobre todo las que llevaban de perder eran las mujeres, ¿no?, Porque tenían que soportar lo que venga. Ajá, bueno, la idea de aguantar también, sí, fue muy relacionada con el amor, ¿no? El amor es aguantar, y el amor no es aguantar siempre. Sí, la verdad que sí. Pero, bueno, a mí me deja pensando un punto que acabas de decir, respecto a los tiempos en los que hoy vivimos, con la rapidez con la que vivimos, la intensidad, y la demanda laboral que se tiene hoy en día, que si no estás 24-7, sos un mal empleado, porque no tenés puesta la camiseta. Pero al mismo tiempo, como sociedad, hasta del punto de vista demográfico, estamos viendo las consecuencias de ese tipo de vínculos, porque hasta bajan las tasas de natalidad, o sea, porque hasta en eso termina incidiendo estos vínculos que terminan siendo tan sutiles, o tan leves, no sé cómo llamarlo, pero que al fin y al cabo, hace que las personas permanezcan mucho tiempo solas, solteras, sin grandes compromisos, y sean todas cuestiones, relaciones mucho más laxas, mucho más... Efímeras. Más efímeras, exactamente. Mucho más efímeras. Incluso el encuentro sexual exprés, digamos, ¿no? O sea, que esto también aparece ahora como forma de vinculación. Me conozco con alguien, y en esa misma noche tengo un encuentro sexual, y después nos volvemos a ver más. Entonces, claramente, y bueno, y ahí entran cuestiones del deseo también, ¿no? El deseo se agota más rápidamente, justamente, por estas relaciones efímeras, porque, digamos, no está todo ese paso previo de la conquista, de conocer, de la conversación con el otro, ¿sí? Hace que, digamos, también cuestiones que tienen que ver con el deseo, ¿sí? Ya hayan desaparecido o hayan bajado, ¿sí? De alguna manera. Y la definición esta que vos también incluías es que hoy está tan de moda que cualquier reacción que haya por parte de la otra persona se la convierte automáticamente en la parte tóxica de la pareja, ¿no? Así es. ¿Está bien utilizado ese término o creo que lo estamos llevando para cualquier lado? Lo estamos llevando para cualquier lado. De hecho, la pareja tóxica, en algún momento, yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿sí? Eran las parejas que eran sobrevaloradas por lo que hoy llamamos como pareja tóxica, ¿no? Porque uno de los miembros de la pareja se celaba, el otro también. Entonces, digamos, era una manera, ¿no?, de decirle al otro que yo lo amaba, ¿bien? El hipercontrol, por ejemplo, de uno de los miembros, los celos o meterse a pelear con el otro diciendo esta persona es mía, ¿sí? Era de alguna manera la toxicidad de la que hoy hablamos, ¿sí? Era bastante valorada, ¿no? De alguna manera, incluso tus mismas amigas te decían, ¿no?, cuando eras adolescente. Bueno, pero eso es un indicador de que te ama, ¿no? Entonces circulaba mucho esa idea. Y hoy la toxicidad muchas veces tiene que ver con que muchas cosas que el otro hace o cómo actúa el otro generan en el miembro, digamos, más angustiado con la pareja reacciones que tienen que ver con la desregulación emocional y las peleas constantes, ¿no?, y el control. Entonces el control está asociado con lo tóxico. Pero tengamos en cuenta que muchas veces, digamos, las demandas dentro de la pareja tienen que estar justamente para que esa crisis, esa demanda se transforme, ¿sí? O se consensúe para que ambos miembros de la pareja puedan sentirse de alguna manera tranquilos. Ninguno de los dos tiene por qué resignar, ¿sí?, muchas veces lo que desea o la expectativa que tiene, ¿no?, con respecto a la pareja. Tal cual. Y ahí aparece también el término que mencionaste y que lo quería traer ahora, que es el de la responsabilidad afectiva. Que creo que muchos lo hemos usado como diciendo al otro lado, a ver, si del otro lado tal vez cortamos una relación por falta de responsabilidad afectiva. Pero en definitiva, ¿cómo le interpretan ustedes, los profesionales de la psicología, esto de cuando la persona te plantea siento que no me corresponde, que no hay una responsabilidad afectiva del otro lado? Bueno, la responsabilidad afectiva es algo, como te decía antes, que nosotros lo veíamos como algo obvio dentro de la pareja. Poder aclararle al otro cuáles son mis expectativas con respecto al vínculo, ¿sí? Ahí es el principio. Y después, digamos, después de aclarar, vemos si el otro acepta o no nuestros términos. O sea, que hay que hablarlo. Por supuesto, la idea de responsabilidad afectiva tiene que ver con que circule la palabra en ese vínculo, ¿sí? Pero que circule la palabra sincera, más allá, más allá de que después el otro, ¿sí? No esté de acuerdo con lo que yo le planteo, ¿bien? Tengo que tener la suficiente, digamos, amabilidad o compasión, ¿no? Para tener en cuenta que quizás el otro esté buscando algo distinto de lo que yo propongo. Bien. Es decir, ¿hoy hay una fórmula para construir una pareja? No hay ninguna fórmula para construir una pareja, pero siempre el buen amor se basa en la circulación de la palabra, entre los miembros, en el respeto mutuo, y en tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces lo que yo quiero, ¿sí?, puede pasar que lo que yo pretendo con el otro, ¿sí?, el otro no esté de acuerdo conmigo y ese otro tiene el derecho también de irse y buscar lo que pretende, ¿no?, también. Y por último, porque si bien acá hemos hablado sobre distintas situaciones, cómo se comienza o cómo se construye o cómo se sostiene, pero cómo se hace para trabajar cuando veo que ya verdaderamente no hay interés, cuando veo que del otro lado no hay interés y no quiero mantener este vínculo y nos cuesta, tal vez, muchas veces concluir las relaciones. Porque ese es otro gran desafío. A veces uno se queda estancado en una relación muchos años porque no sé cómo encarar la situación, porque no sé cómo decirle esto hasta aquí llega. Bueno, a ver, ahí ya no hay pareja posible. ¿Bien? Cuando uno de los miembros, ¿sí?, ya no quiere estar ahí. Y muchas veces, ¿sí?, estamos ahí por justificaciones que nos ponemos a nosotros mismos. Los hijos, lo económico, ¿no?, que es una justificación muchas veces que se da en la pareja heterosexual en las mujeres. ¿Bien? Pero, digamos, de alguna manera, si ya hay uno que no quiere o que no desea estar con el otro, ya no hay pareja posible. Y también darnos la posibilidad de duelar esas parejas que se perdieron es muy importante. ¿Sí? Porque hoy no nos damos el lugar para el duelo, ¿bien?, cuando algo concluye. Y tengamos en cuenta que el duelo muchas veces, ¿sí?, nos conecta con la idea de que esa relación o ese vínculo o esa otra persona fue importante para nosotros, ¿sí?, el amor y la pérdida muchas veces van de la mano. Sí. Porque el amor no asegura que el otro esté con vos. Va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de eso. Bueno, ya saben, hay que empezar a trabajarlo. Y, bueno, y hablarlo en terapia no está mal, no es algo que no valga la pena preguntar. Está bueno también, entonces, pensarlo también como un tema que muchas veces nos angustia, nos pone mal y que uno no sabe ni siquiera con quién hablarlo, porque los amigos tienen opiniones muy diferentes. Bueno, como para tener una mirada objetiva, podría ser ahí también en la consulta. Así que, María Laura, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gastón. Por favor, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, por supuesto. Bueno, muy bien, entonces, le agradecemos a nuestra columnista en temas de salud mental, la licenciada María Laura Aguirre, licenciada en psicología y magíster en salud mental. Y así cerramos este primer bloque del colectivo que arrancó con todo. Este lunes arranca con todo, pero ahora vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!